¡Detrás del conventor está el pelón! ¡Si hay imposición, habrá revolución! ¡Primero mi formo, juego voto! ¡Primero mi formo, juego voto! ¡Y el que lo viste es peña! ¡Mérico! ¡Mira, cabiotas! ¡Tel pozo es un idiota! ¡Mira, cabiotas! ¡Tel pozo es un idiota! ¡México, despierta! ¡México, despierta! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Eña, se entiende! ¡Eña, es lo que quiere! Yo soy 132 Yo soy 132 Hay que estudiar, hay que estudiar El que no estudie como Peña va a acabar Hay que estudiar, hay que estudiar En el titano salí, todo de guerra El acero a prestar el ruido Y detiene su centro la tierra Al sonoro rubir del cañón Amo mi país, por eso estoy aquí Amo mi país, por eso estoy aquí ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Voto informado, no manipulado Voto informado, no manipulado Ni un voto a PRI El que no brinque es Peña 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 El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido ¡Trijuana! 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 ¡Trijuana!